11 de mayo, hoy con el chart de Copa Airlines, ganancias trimestrales espectaculares, 3.99 por acción versus 3.4. El margen operativo subió a 22.3% versus 16.8 que estaba en 2019. Imagínense lo que le está quedando en el bolsillo a Copa Airlines por cada dólar vendido. Es más, guiaron que ese margen operativo iba a subir a un 24%, o sea, todavía más dinero para la empresa y la ocupación de aviones alcanzó 86.8%. Están llenos sus aviones, que es un aumento de 2.8% versus 2019 antes de la pandemia. A nivel gráfico, la empresa está por romper este máximo de 98.11, el máximo del 6 de marzo y abre la puerta para perforar el nivel de 100. Estamos largo con esta idea, espero que haya sido útil, mucha suerte y nos vemos en el próximo video.